Pues con nosotros está Yamina Dixon de Save the Children que tiene pues una invitación, una actividad que comentarnos. Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias. Nosotros efectivamente venimos de Save the Children que es una organización sin fines de lucro que trabaja en la República Dominicana desde hace 40 años promoviendo la defensa y promoción de los derechos de la niñez. Entonces Antonio Espaya es el presidente. Exactamente, así es. Nosotros en este momento estamos... Ah, es un hombre sumamente entregado a los demás. Sí, tiene un compromiso social muy fuerte, eso es la verdad. Nosotros en esta ocasión venimos preparando un torneo de polo desde la semana pasada. ¿Pero será en Argentina que lo van a jugar? No, aquí en el club de Sierra Prieta. Aquí tenemos el club, claro que sí. Pensé que eso lo habían quitado cuando el secuestro del coronel Crowley. No, no, no. El polo no es muy conocido realmente en el país, pero sí existe un club de polo desde hace 40 años que es Sierra Prieta Polo Club y cuenta con más de 30 jugadores. En esta ocasión están participando alrededor de 26 jugadores. ¿Están los caballos? El que tiene el escritorio de Trujillo. Están los caballos. Están los caballos, hay un poco de todo. De hecho el cierre del torneo es este sábado, 17. Y bueno, vamos a tener un evento ahí para toda la familia, área infantil, food trucks, tenemos más de 70 patrocinadores que nos están apoyando para hacer esto posible. El que juega polo tiene que ser rico y millonario. Ahí ustedes van a conseguir mucho cuantos. Es un deporte costoso, pero tenemos apoyo de bastantes patrocinadores. Y eso la gente paga la entrada para ir, como es si alguien va con su familia. Yo quiero ir, por ejemplo, decirle a mi hijo, vamos a ir para ver un juego de polo. A ver cómo es eso. Es totalmente abierto. Se pretende empezar a las 2 de la tarde, que es la bienvenida. Hay 2 juegos, hoy precisamente se define cuáles van a ser esos equipos que van a pasar a la final. Entonces va a ser un momento bastante agradable. Todos están invitados, esperemos que estén ahí. Obviamente hay un público bastante puntual que le gusta este mundo ecuestre, pero la verdad es que es un evento abierto y contamos con la participación de todos por el beneficio de las niñas dominicanas. Bueno, pues esperamos que tengan éxito. Así es que muchas gracias, Yanina. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo no? Julio, en la oficina política del expresidente Hipólito Mejía, la licenciada Carolina Mejía y su equipo de campaña, la Secretaría General del PRM, tiene una rueda de prensa para esta tarde a las 4 de la tarde. Esta tarde a las 4 de la tarde, ¿y qué van a anunciar? Van a anunciar... Cuidado, eh, cuidado. Uno de los candidatos, de los candidatos a Secretario General, le va a endosar su apoyo. ¿Y cuál candidato? A la... A la... ¿Cuál candidato? A la próxima Secretaría General, Julio. ¿Pero cuál candidato te refiere? ¿Cuál candidato? Hablamos de Félix Jiménez Camposano. ¿Y estaba aspirando? Sí, estaba. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Discriminación, Julio? ¿Cómo se llama? ¿Félix Jiménez Camposano? ¿Usted estaba enterado de Félix Jiménez Camposano? ¿Félix Jiménez? No, no, no. Ah, no, ni el MREM. No, ni el MREM. Yo no sabía que era. ¿Cuántos aspirantes hay? En el 4 ya quedarían 3. ¿Cuáles quedan? Mira, Eury. No, está Carolina y Chu. Carolina y Chu, pero en el otro, en el otro. Eury, un calentamiento. Vamos a empezar por el distrito, un calentamiento. Sí, sí. Eury, ¿qué te parece? Fejito Oyayo, vente llamada. Fejito Oyayo. El distrito. Yayos San. Pero espérate. Pero es Eury. Dígame su nombre. Fejito Oyayo. O Yayo, pero es casi que son conocidos. Julio, no, Julio. Fejito, vente llamada. Eury, Eury va. Yo motivo a Fejito Suburbino. No, 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 creo que hay que motivarlo. Ellos han hecho su campaña allá. Ellos han hecho su campaña. Julio, pero que llamen. Vente llamada, distrito nacional. PRM Fellito o Yayo Pero que llamen PRM Instas No, no, no Fellito o Yayo Yayo o Fellito Hay otro en el distrito Son ellos dos nada más Yo no voto Yayo Pero tú no votas ninguna en esa organización Pero tú no votas Vamos a ver, vamos a ver Tienen por ahí una hojita Vamos a ver Vamos a poner los teléfonos Fellito o Yayo Para el distrito nacional Fellito o Yayo Fellito o Yayo Vamos a ver Comunícate 809-540-165 1809-200-165 Desde el interior sin cargos 1833-610-165 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Yayo o Fellito Para la presidencia del PRM La capital Vamos a ver Vamos a ver Buenos días Yayo o Fellito 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 Buenos días Yayo o Fellito Olio Yayo 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 o Fellito Que llamen PRM Instas Yayo o Fellito 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 Buenos días Buenos días Adelante Fellito 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 Sigue Pero Julio Va tres Yayo o Fellito Señores Si Eury manipula la vaina Vamos a romper la encuesta Al paso Señores ¿Cuántas llamadas van? Dos Es que no oigo Están empates Ok Vamos empates Señores Vamos en orden Vamos en orden Permítanme escuchar Vamos a escuchar la llamada Van cuatro llamadas La quinta Buenos días Fellito O Yayo Fellito Ok La llamada número seis Vamos a ver Atención Yayo Fellito O Yayo Para la presidencia Para la presidencia del PRM En la capital Fellito O Yayo Evo Dios te bendiga Yayo o Fellito Para la presidencia del PRM En la capital Yayo o Fellito Fellito Anota libertad Si ¿Cuántas van? ¿Cuántas llamadas? Cuatro a dos Sigue No, no, no En total No, van seis Van seis En total Pero no de lugar Buenos días adelante Yayo 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 Ok Buenos días adelante Adelante Fellito Yayo No, no, no No dijo Yayo No, no No, no Ella dijo Fellito Después Yayo Está equivocado Bueno Entonces no lo anota Ok Buenos días adelante Fellito Fellito dijo ella ahora Anota Anibel Ok Vamos a ver ¿Cuántas llamadas van? No, faltan, faltan Yo le aviso Pero faltan Motívense y llamen Que faltan Para la presidencia del Distrito Nacional ¿Con quién? ¿Por quién usted va a votar? ¿Por Fellito o por Yayo? ¿Por Yayo o por Fellito? Buenos días adelante Adelante ¿Quién es el presidente? ¿Y de dónde que están llamando? Que no se escucha bien ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Pacheco Buenos días adelante ¿Por Yayo? Por Yayo Dijo por Yayo Yayo ¿Y usted por quién va a votar? ¿A quién quiere? No, a Fellito 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 como que está repartiendo logística Bueno, adelante Es el que trabaja ahí en la base Es el que conoce la base ¿Cuántas llamadas faltan, Anibelka? Faltan, faltan Faltan la mitad de llamadas Buenos días adelante Y ahí él nos reparte los Yayo Dijo Yayo Buenos días adelante No, que están un voto ahí a Yayo Buenos días Por Yayo Por Yayo Cambiando el teléfono Nos repitan el mismo ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan, nos faltan Pero di cuántas Ocho, ocho faltan Buenos días adelante Yayo Yayo Buenos días adelante ¿Usted quién dijo? Por Yayo Por Yayo de nuevo Yayo Yayo de nuevo ¿Y usted por quién dijo? Yayo Ok Entonces ¿Cuántas nos faltan? ¿Cuántas nos faltan? Un resurrillo sopechoso Bueno, buenos días adelante Buenos días ¿Fellito o Yayo? Yayo Yayo Oh, pero ¿Y usted por quién vota? Sí, bueno, Fellito Fellito Solo faltan tres llamadas Ok, tres llamadas más Vamos a tomar Solo faltan tres Buenos días ¿Y usted? Fellito Fellito Ok ¿Y usted por quién va a votar? Yayo Ok, ya Una sola llamada Falta una Una sola Una llamada falta Para definir esto Por Fellito o por Yayo Para la presidencia del PRM En el Distrito Nacional En el Distrito Nacional Vamos a ver, adelante Yayo Ok, vamos a ver Bueno, bueno Vamos a ver el conteo Vamos a surgir de lo más interesante No sé qué fue lo que pasó Vamos a ver El programa está en todas las radios Fellito 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 ha obtenido un total de ocho votos Ocho votos Ocho votos, sí Y Yayo Yayo es el ganador con doce votos Doce votos Y eso que Uri le anuló uno No, no, uno que votó más Y eso que Uri le anuló uno ¿Cómo está el porcentaje ahí? Doce ocho es como tan pegaditos Cincuenta y cuarenta y ocho Pegaditos en cuatro votos Cincuenta y cuarenta y ocho No, pero acá ¡Capi buena! Jajajaja